Hola, espero que se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludo a todas sus casitas, a todas las familias del Colegio Riberas y al Superarte. El día de hoy estoy muy contenta de estar con ustedes porque toco una receta dulce. Ya saben que a mí me encanta lo dulce. Vamos a hacer un poquito de alusión con ciertas fechas que vienen por ahí en camino. A continuación vamos a ver la lista de ingredientes. Lo primero que vamos a hacer de nuestro pie es la costra. Yo tengo por aquí un molde que es desmontable. Si no tienes no hay ningún problema. Igual puedes partir tu pie sin problema en el fondo. Vamos a poner la galleta pulverizada. Esta ya está licuada, ya está lista. Y le vamos a ir agregando la mantequilla derretida poco a poquito. El chiste aquí es que tú empieces a mezclar y comiences a formar lo que viene siendo tu costra, ¿sale? Entonces tú aquí lo vas moviendo un poquito y se va a hacer como una especie de terroso. Ahorita te voy a enseñar cómo queda. Déjala, combino bien con todo. Se hace como una especie de masita, ¿sí? Y esa masita que se está formando es la que tú vas a ir acomodando hasta formar tu costra. Aquí ya tengo la mezcla, digamos así, homogénea. Ya se pegó al molde. Ya lo único que tenemos que hacer es meterlo al refri mientras hacemos nuestro relleno. Ahora sí, vamos a hacer nuestra mezcla. Lo primero que vamos a poner es el yogur natural, ¿sí? Lo vas a poner aquí en el recipiente. Y vamos a agregar, acuérdate que es importante que el yogur pues sea natural. Si por ahí consigues que esté endulzado, acuérdate que para toda la familia y sin contar los niños, puedes utilizar con algún edulcorante, pero pues sin exceder, ¿ok? Acuérdate que no es como que todos los días comamos postre. Vamos a agregar nuestra mezcla de betabel. Yo aquí ya cosí mi betabel con un poquito de agua. Fue la mitad de la pieza. La puse a coser con aproximadamente media taza de agua y luego ya cuando estaba cosido, literalmente es un tenedor para que veas que sigue en caja y lo vas a poner a licuar. Entonces la mezcla queda así como un puré, por así decirlo. Lo vamos a agregar. Aquí vamos a combinar, vamos a empezar a combinar nuestra mezcla, ¿sí? Es importante que se empiece a homogenizar y se empiece pues a pintar, ¿no? De ese colorcito que queremos que quede. No tanto rosa, sino como que más, este, más pegándole al rojito, ¿sí? Vamos a combinar todo, todo, todo. Y a esta misma mezcla le vamos a poner, ahí va, ahí va, ahí va. Le vamos a poner azúcar mascabada o morena. Lo vamos a combinar para que nuestra mezcla pues quede muy, muy rica. Ya se está combinando muy bien. Agregamos más. Ya todo lo que queda. Aproximadamente te sale una taza de mezcla. Y ya te quedó una mezcla un poquito más. No, no, es súper espesa, pero es un poquito más, este, líquida. Aquí yo ya combiné mi grenetina. Le puse dos cucharadas de grenetina por tres cucharadas de agua. Lo vamos a agregar a la mezcla, ¿sí? Para que se empiece a combinar. Es súper importante que quede muy bien combinado, que no queden los grumos, para que su mezcla pueda quedar perfecta. Aquí yo ya tengo mi mezcla, la voy a agregar al molde, ¿sí? Ya tenemos todo súper bien combinado. Ya le puse la grenetina para que pues me quede un poquito durita lo que viene siendo la consistencia. Y a continuación, ya que esté toda la mezcla aquí adentro, le vamos a poner, la vamos a poner en el refri. Déjame decirte que el betabel tiene muchísimos nutrientes, entre ellos antioxidantes. Te va a ayudar a oxigenar la sangre. Además de que el yogur natural tiene muchísima proteína de origen animal, de alto nivel biológico. Entonces es una muy buena opción para podernos nutrir. Vamos a meterlo en el refri y luego te voy a enseñar cómo quedó. Pues, ¿qué creen? Ya está nuestro pie. Es de betabel. Por ahí le puse un detallito, un corazoncito con el mismo yogur que habíamos utilizado. Te voy a mandar fotito para que lo puedas ver mejor. Esta es una opción cuando traes ganas de un postre saludable. Utilizamos este yogur que es proteína de alto nivel biológico. Utilizamos el betabel. Ya platicamos de algunas de sus propiedades. Entre ellos pues tiene muchísima fibra. No te asustes. Si cuando vayas a harinar sale como rosita o algo, es normal. Porque en el betabel es completamente normal. Tiene además nutrientes que te van a ayudar a oxigenar la sangre. También encontramos por ahí carbohidratos en la galleta maría. Entonces esta es una excelente opción. Por ahí también tenemos la grenetina. Acuérdate que la gelatina y la grenetina pues va a tener también un poquito por ahí de proteína. Te va a ayudar a la salud de tu cabello, tu piel, uñas, etc. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Me gustó mucho estar contigo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!